Nunca supe He buscado mil caminos, todos ellos imposibles No he logrado encontrarte, he cuidado cada letra escrita Las palabras dichas, he respetado tus premisas Lo he tratado, no has querido, lo he intentado pero no he sabido Nunca tuve suerte en las palabras, entender te fue lo que intentaba Nunca hiciste nada que sirviera Para ver como lograr que la distancia no existiera Lo he tratado, no has querido, lo he intentado pero no he sabido Se me agota el alma, se me agota el tiempo y hasta el sentimiento Nunca tuve suerte en las palabras, entender te fue lo que intentaba Nunca hiciste nada que sirviera Para ver como lograr que la distancia no existiera Nunca tuve suerte en las palabras, entenderte fue lo que intentaba Nunca hiciste nada que sirviera para ver como lograr que la distancia no existiera Nunca suerte en las palabras, entenderte fue lo que intentaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!